Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al día La Policía Nacional capturó en Bolívar a alias el Flaco Pajón, jefe de sicarios del Clan Úsuga y quien desde hace un año se encontraba prófugo de la justicia El capturado quien respondió al nombre de Armando Serpa Cantero de 33 años de edad era el cabecilla del Clan Úsuga con zona de influencia en los municipios de Achí, Montecristo y Tiquicio en el departamento de Bolívar Las unidades especiales de policía que lo buscaban para capturarlo mediante orden judicial desplegaron un operativo llegando hasta una zona boscosa en el corregimiento de Pajón Era el encargado de extorsionar, tenía bajo su mando un séquito de delincuentes lo cual los organizaba para pedir la extorsión o la vacuna y últimamente también estaba extorsionando a los ganaderos El detenido se encontraba prófugo de la justicia desde marzo de 2014 luego que lograra evadir el cerco policial durante una operación desplegada para capturarlo En esa misma acción fueron detenidos cuatro integrantes del Clan Úsuga Esta persona recordemos que el año anterior alrededor de unos siete meses hacia atrás se le hizo una operación conjunta donde logra fugarse de la fuerza pública pero en ese momento pues se hicieron tres capturas que acompañaban a este individuo, a este delincuente En el centro penitenciario del municipio El Banco en Magdalena fue recluido alias Pajón El Banco en Magdalena fue recluido alias Pajón